Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibikin y hoy os traigo un vídeo donde vamos a... Hola amigos, soy Godia Masters, creador de contenido de Pokémon Masters en la plataforma de YouTube y vamos a terminar este 2020 que tanto palo nos ha dado con un super mega épico broche de oro de un tremendo crossover acá de muchos creadores de contenido de Pokémon Masters y representantes de comunidades de Pokémon Masters en distintas plataformas para desearles a ustedes una feliz navidad y que bueno pasen unas excelentes fiestas y disfruten con su familia, con sus amigos o con quien tenga la oportunidad de disfrutar porque bueno ha sido un año bastante complicado pero ya saben que el próximo esperemos sea mejor que el juego nos siga trayendo mucha felicidad, que tengan muchísima suerte lanzando por los banners que quieran conseguir que les salen 15 mil Letys como me salen a mí y que bueno espero que tengamos mucho más tiempo aquí unidos disfrutando de este juego y que nos sigamos conociendo y haciendo estos épicos crossover más seguidamente me despido de ustedes, espero que pasen una feliz navidad y chau chau ¿Cómo están amigos de Pokémon Masters? Yo soy Estefan Prejos y pues con mucho gusto te doy un fuerte fuerte abrazo y quiero desearte unas felices fiestas, bueno también estamos hablando un poquito de lo que es nuestro canal y quería hablarte de que yo me dedico un poco más a lo que son las batallas me encanta mucho pasar las batallas fair to play en las cuales te muestro cómo se pueden superar batallas un poco difíciles pero también que se pueden pasar con Pokémon que son gratuitos, que no es necesario que uno gaste gemas por Dena y que también puedas pasar tus retos de la mejor manera, aunque se han visto otros casitos por ahí de que bueno Dena está excluyéndonos a los fair to play pero no importa, este 2021 esperemos que toda la comunidad junto pueda superar cada reto y que podamos avanzar de la mejor manera entonces en este caso, también si te interesa saber cómo tú te puedes hacer un jugador fair to play fuerte también te muestro cómo armo los tableros entonces nada, puedes pasarte por mis pequeñas batallitas y ahí puedes ver también cómo armo el tablero al final de cada batalla también si tienes una que otra consulta de cómo puedes hacerte un fair to play fuerte pues no dudes en escribirme también a mi canal con mucho gusto te voy a escribir y también quiero decirte unas fiestas que puedas pasarlo con tus familias, con tus seres queridos y recuerda que la familia es lo más importante, así que en esta fiesta dale un fuerte abrazo a las personas que tú también quieres un fuerte abrazo muchachos y nos vemos hasta la próxima Hey folks, welcome back to another Poem Masters video, and I'm just here to wish the Hispanic Poem Masters community a Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays, whatever, you know, other thing you're celebrating there's a lot of celebrations this time of the year, right, so also good luck on your summons if anyone's summoning on anything or we're, you know, hoping someone's summoning on anything soon, right, so hope all is good and hopefully we get an even more fantastic year for Poem Masters next year as well Hola gente, el equipo de Poem Masters ESP, Twitter y Telegram queremos desearos feliz navidad y pronto año nuevo que esperemos que el 2021 nos traigan muchas gemas gratuitas y mucha suerte en los panes un abrazo y felices fiestas Muy buenas gente, yo soy Tigric y muchos me conocéis por la colaboración que estoy teniendo con Chiriquín sobre las cartas de Pokémon Master y nada, como fui a seguidor del juego que llevo desde el primer día a diario jugando me hace mucha ilusión estar en este vídeo navideño y nada, simplemente era para desearos que tanto vosotros como vuestros familiares como vuestros amigos estéis estupendamente y que paséis unas felices fiestas, ¿vale? Venga, nos vamos viendo, ¡hasta luego! Buen día con todos, mi nombre es Erumaru y soy administrador del grupo de WhatsApp Pokémon Master X Recuerden ahorrar gemas y mejor que eso es saber cómo invertirlas, sin miedo al éxito Desde el grupo de WhatsApp les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo ¡Sorpresa! ¿Qué onda? Yo soy Bio y les quiero demandar un saludo muy especial para todos aquellos que ven Pokémon Masters en español y desearles una feliz Poké Navidad en compañía de su familia y seres queridos Para los que no me conocen, pues hola, yo soy Bio, creador de contenido Pokémon Masters, entre otras cositas ¡Bye, bye! Yo soy de Killer Dance, suelo subir entre 3-4 vídeos a la semana dependiendo del contenido que haya en el juego Siempre todos los lunes vais a tener combate de campeones en el cual os enseño los equipos con los que me lo he pasado e intento siempre hacerlo con equipos diferentes, no siempre con los mismos Cuando hay residencia batalla llevo ya dos meses intentando hacerla con diferentes equipos Puede que en el siguiente mes, en el mes de enero, cambie otra vez los equipos para hacerlas de manera diferente Y también encontraréis por el canal la historia de los diversos eventos que han salido hasta el momento y los que vayan saliendo porque es prácticamente lo que más me gusta subir, la historia de estos eventos También si obtengo algún Pokémon del cual ha salido hace poco tiempo pues también me gusta subir el episodio compi para aquellos que no lo puedan tener por lo menos que vean cómo es ese episodio compi También encontraréis por el canal los combates contra legendarios y la historia de estos Pokémon legendarios que nos van dando Hasta ahora llevo Raycaza y Sorgaleo y cuando salgan los siguientes pues la subiré Para acabar esperemos que este juego siga como hasta el momento Es decir, siga mejorando cada día más como lo están haciendo y lo están intentando Y por último ya solo me quedaría desear una feliz Poké Navidad a todos y que el año que viene venga cargado de joyas y Pokémon 5 estrellas para todos Adiós Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, creador de contenido de Pokémon Master tanto en Youtube como en mis directos de Twitch Estamos siempre dándole caña a Pokémon Master Desde aquí quería enviaros un saludo a todos, un abrazo y desearos una feliz Navidad y unas felices fiestas Así que chicos, muchas gracias por estar siempre apoyando nuestros contenidos Recordad que vamos a tener todos los enlaces, todos los canales, todas las redes sociales de todo lo que hemos colaborado en este vídeo aquí abajo en la descripción del vídeo Así que chicos, muchas gracias a todos por estar apoyando el vídeo y esperemos que 2021 venga cargado de banner que nos toquen todos los compis posibles, nos metan nuevos compis y tengamos mucha suerte dándole a tope a Pokémon Master Por nuestra parte seguiremos saliendo toda la información, todas las noticias y todo el contenido posible para vosotros chicos Un saludo enorme, un abrazo y feliz Navidad y felices fiestas a todos ¡Chao! 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 ¡Chao!